Yo quiero saber de ti cómo tú te llamas, si te gusta yo, a mi mala fama. Yo quiero saber de ti cómo tú te llamas, si te gusta yo, con mi mala fama. No lo sientes nada, conmigo sientes más, vámonos de aquí conmigo. Por ti voy directo, yo sé que tú prendes, mi diablita, ponte cómoda, viajemos en... Con tu aroma dulce, yo estaba loco porque te entré para encima. Entonces deja el viecito que tú tienes, dile que tú no lo quieres. Con él no sientes nada, con él no sientes nada.